qué tal chico mi nombre es Isaac y ya como algunos me conocen pues Trosco y en este vídeo hablaremos de un nuevo proyecto que estaré trabajando más adelante probablemente la semana más arriba o hasta que viene ya que estoy ocupado pero bueno es un proyecto que trata de un robot estilo gusano o sea se mueve así así se mueve pero nada funciona en superficies metálicas pero tiene su parte positiva y su parte negativa la parte positiva de eso es que bueno puede montar edificios y cosas con superficies metálicas la parte negativa es que nada funciona en superficies metálicas pero bueno lo estaré trabajando para mejorarlo y tengo dos proyectos más que también quiero realizar que es el enjambre de drones como en tal utilidad de advanced warfare para los que son jugadores de videojuegos sabrán que estoy hablando y el otro puesto que quiero hacer es un robot araña cuadrúpedos pero con inteligencia artificiales sea autónomo o sea el 100% tanto a la de la manera motora como de la manera que interactúa con otro usuario hablando por comandos de voz conectado en este caso hgpt ya no estaría conectado a a los servidores de amazon de alerta sino en este caso este GPT de OPEI con un ápiz que se usa a través de un Raspberry Pi para que hable entonces eso lo que va a estar trabajando más adelante y tal vez dentro de un par de meses haré una versión más compacta y con más funciones y el guante de poder y que se arma y se desarma como si fuera un transformer ya que eso es algo que también quería realizar así que sigue en sintonía y bueno veremos cómo este cubo enciende con el nuevo guante que hice pueden verlo bueno suscríbanse en el like síganme y si más que decir nos vemos en la próxima